La Masalites, María Paulina en la primera posición, segunda Laura Roncancio, tercera Mariana Salazar, cuarta Diana Monterrosa, del equipo Monterrosa, de Paulina. Vamos a encontrar un gran remate, un gran remate en esta, en esta, en esta ronda. ¿Qué es eso, señores? Laura Daniela, primera posición, tercera para Salazar, Gypsy para la cuarta.